No solté felicidad Lucha, lucha, lucha A table, a table Yo nada quedé Youtube, Youtube, Youtube Dile que la última vez Que te hizo el amor En su mente se escuchó Mi nombre Ya lo del sofá Me ha puesto su rosa Me ha puesto su rosa Dile que se te hizo tarde Que subiste conmigo Si te preguntan cómo te va Dile que toda la noche Te revió a todo Estás güey, va Estás bravo, estás bravo, Walter Salud, salud Que también de cachorro Que también de cachorro Alianza Manolo, Manolo Este es poco Manolo necesita un paso así Un shock No, no menos 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 Gracias.